Poner el dispositivo de bloqueo en la palanca, tan retirado como sea posible, para asegurarse de que la pestaña del dispositivo está sobre la parte angulada de la misma. Apriete el mango y el dispositivo de bloqueo e inserte el candado en el agujero que proporcione el ajuste más cerrado. Asegúrese de que la pestaña está en sentido contrario a la palanca de la válvula y que la pala inferior está en contacto con el cuerpo de la válvula o tubería. Existen dos tamaños para este dispositivo, en metal y plástico.